¡Hey! ¿Qué onda gente? Estamos en un nuevo video para el canal. En esta ocasión les traigo lo que es activar Windows 10, pero primeramente espero la estén pasando súper súper bien, ya sea este video lo estén viendo viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, no sé que ya estén viendo este video, pero espero lo estén pasando súper bien, les esté yendo súper nice. En esta ocasión yo les traigo cómo activar Windows 10 de la manera más fácil que van a encontrar por internet y vamos a estar pasando lo que es mi pantalla para que ustedes puedan ver todo el procedimiento, ya que es el método más fácil, cualquier persona que no esté ni capacitada ni que ni sepa cómo activar Windows 10 lo va a poder hacer, así que suscríbanse, denle like, suscribirte, la campanita, ya ustedes saben cómo es este rollo de YouTube, gracias por las personas que me están apoyando, gracias por un saludito también para los bichos de San Salvador, bueno para todas las personas que me vean, un saludito, muchas gracias, así que sin enredarnos más, vamos al video. Bueno, ya estamos aquí en lo que es la pantalla de mi PC y les vamos a explicar paso a paso cómo activar Windows 10 de la manera más fácil, primeramente tienen que tener este archivo que lo estaré dejando obviamente en la primera línea de la descripción, lo vamos a abrir aquí, vamos a tener todo esto que ustedes no saben qué es, vale, primeramente el primer paso es revisar qué Windows tiene nuestra computadora, ya sea CPU, laptop, mini laptop, lo que sea, entonces, cómo vemos que Windows tiene nuestra PC, fácil, cerramos esto, vamos acá, en equipo o ya sea equipo de fulanita, equipo de fulanito, las personas tienen la costumbre de cambiarle el nombre, pero en mi caso es este PC, ahora le damos acá, le damos propiedades, ya sea arriba de este equipo, que es mi caso, le dan en propiedades y de ahí, aquí está, como pueden ver, yo tengo Windows 10 Pro, a usted le va a salir aquí, entonces, después de revisar eso, tenemos aquí, abrimos acá y bueno, nos quedamos aquí, bueno, 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 y el segundo paso es, como pudieron observar, yo tengo Windows 10 Pro, entonces, a la par hay unos numeritos que no saben qué madre significa, que, que, que procedemos con esos números, solo copialos, copialos, papu, acá todo, lo van a copiar todo, le van a dar control C, ahora se vienen a la parte de aquí, donde están estos, estos puntitos, estos asteriscos, los sombrean, papapá, y le aprietan control B, listo, entonces, que, porque hicimos acá, el código de acá abajo, pasó acá, entonces, de aquí vienen los tres pasos, este es paso 1, este es paso 2, y este es paso 3, ahora que procede, después de hacer esto, facilísimo, papu, vamos al CMD, que es símbolo del sistema, lo abrimos, ahí estamos, estamos en la consola, movemos esto acá un poco, para que lo puedan observar, y estamos, estamos acá, lo voy a hacer pequeñito, para que podamos ir observando, déjeme mover esto acá, esto lo muevo para acá, y que desmadre, o sea, ahí está, ahí creo que ya son capaces de, de entenderlo, bueno, como, como ya copiamos el, el código, ah, 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 uy, se me quito, se me quito, ah, guarde un momento, control, control-c, y de ahí, sombreamos esto, y control-v, ahí estamos, ahora, copiamos todo este código, les respito, copiamos todo este código, viene aquí, nos vamos al comando, y control-v, ahí está, presionamos enter, nos esperamos un momentini, nos va a salir esto, que es el error, no sé qué, a mí me sale eso, porque yo ya tengo este, este proceso realizado, bueno, aquí ustedes le dan a aceptar, les va a decir, no sé qué, eso se fulia, le dan a aceptar, ahora, segundo paso, copiamos este, ojo, ojo, pero aquí, tenemos esta opción, o, tenemos esta opción, si digamos, no le funciona con la primera, lo prueban con la segunda, pero, más que todo, funciona con la primera, copiamos desde acá, como siempre, control-c, nos venimos al comando, copiamos control-v, que, 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 que hemos hecho, esto mismo, lo hemos pasado aquí abajo, cuando lo hemos copiado, igual, presionamos enter, nos esperamos unos momentinos, nos va a decir, que error, que error, y que a mí me dice error, porque yo ya hice este proceso, para ustedes, les va a decir, sucia full, bueno, le dan a aceptar, ahora, el último paso, copiamos esto, control-c, nos venimos al comando, y, bueno, a las personas que no tengan activado Windows todavía, aquí les va a aparecer una marca de agua, aquí, en esta parte de aquí, que activar Windows 10, que no sé qué, entonces, hasta este punto, siempre les va a aparecer, lo que es, activar Windows 10, por esta, por este lado de acá, entonces, ya, ahora, lo último, copiamos esto, control-c, nos venimos para acá, y control-v, enter otra vez, a mí, me imagino que me va a tirar error, y, pues va, no me tiro error, entonces, después de que, hayan presionado enter, la, 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 activar Windows, lo que estuvo, lo que estaba aquí, activar Windows, que no sé qué madres, entonces, eso ya no va a estar, ahí está, Windows Professional Edition, este producto se activó correctamente, ahí está, entonces, ya, o sea, sólo es copiar, y pegar, copiar, y pegar, copiar, y pegar, así es de fácil, entonces, este archivo se los estaré dejando, aquí, en descripción, no pesa lo que es, absolutamente nada, y, ahí está, tenemos nuestro, nuestro Windows activado, bueno, y después de haber hecho estos, difíciles pasos, que, primero Dios me han entendido, porque, la verdad, esto está tan difícil, pero, bueno, para que no les dé ningún problema, y yo se los recomiendo, es, irse a Google, ahí está, buscan a este papu en YouTube, y, qué hacen, primeramente, se suscriben, activan la campanita, esto para qué es, para, obvio, esto es para que, no les dé ningún problema, el programa, me entendés, entonces, te suscribís, activar las campanitas, para que no perdamos, ni vos, ni yo, ahí está, entonces, eso ha sido todo, por el vídeo de ahora, y, muchas gracias, por verlo, papus, nos vemos en la próxima, chau, chau. Salud!